¿Cuándo la OEA se ha pronunciado en torno a todas las agresiones que ha sufrido Cuba, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo la OEA se ha pronunciado acerca de todas las agresiones que ha sufrido Venezuela, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y de todo lo que aquí ha ocurrido? Cuando aquí aparecieron 200 paramilitares sembrados en Caracas, preparándose y entrenándose para asaltar este palacio y para liquidarnos a todos nosotros. Cuando el Caracaso tampoco, no. Salió a defender a Carlos Andrés Pérez y la acción para restituir la democracia. Y un pueblo masacrado llorando sus muertos. Ahí, miles de muertos. ¿Cuándo? ¿Entonces para qué sirve la OEA? No solo es que no sirve para nada. No, es que le sirve a los intereses del imperio, a los intereses hegemónicos del capitalismo mundial en este continente. Y eso hay que denunciarlo. Ahora, Venezuela tiene, como todo país, libertad. A nosotros nos encantaría acompañar a Cuba. Comenzando a formar el primer núcleo, si fuera así, de una nueva organización de naciones y países libres, de verdad, y soberanos y dignos de este continente.